La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó el primer encuentro de trabajo intergubernamental Unidad y Transformación en el que participaron autoridades de seguridad y presidentes municipales electos de la entidad. En su mensaje, la mandataria estatal refrendó su compromiso para trabajar coordinadamente con los municipios para mantener a Tlaxcala como el estado más seguro del país. Vamos a trabajar en equipo, vamos a seguir cumpliendo todos los días, decirles que tenemos que demostrar con resultados, con hechos, con acciones y que tenemos que ser garantes de cada uno de los municipios, de cada municipio. Ustedes saben que cada presidente es responsabilidad, tiene la responsabilidad de su seguridad. Cada uno de ustedes es responsable. La titular del Ejecutivo remarcó a las y los alcaldes electos que en su plan de trabajo deben contemplar a la seguridad como un eje prioritario e integral. En sus planes de desarrollo municipal es urgente contemplar a la seguridad como un eje prioritario e integral que atienda las causas de la violencia desde el origen y fortalecer la confianza de los pobladores. También es necesario que contemplen acciones para lograr la homologación salarial para sus cuerpos de seguridad, en coordinación con el estado, así como la inversión en equipo, armamento y capacitación continua. En este sentido, la mandataria agregó que se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional, Sedena y Marina, que los apoyarán a mantener la seguridad en sus municipios. Sin embargo, los exhortó a tomar las capacitaciones que brindarán las instancias estatales y a participar en las mesas de seguridad. Para Corazis Noticias, Edith López.